Profesor Ramiro Pantaleón González, que es jefe de la Comude, y comento al deporte aquí en el municipio de Apatzingán. Coméntenos sobre las propuestas que se tienen para ahora sí que dar una propuesta deportiva ya dentro de lo que son las colonias. Vemos que en esta semana se realizó la primera Copa Constitución. Debe ser un proyecto similar, pero ya aquí es intermunicipal lo que son las colonias que tienen aquí en la cabecera municipal, ahora sí que el objetivo de mostrar algo deportivo a los jóvenes y niños que no entren a los vicios, a otras cosas que no nos llevan a bien. Director, coméntenos algo al respecto sobre estas propuestas que tiene de la Comude. Sí, mira, antes de todo, buenos días, gracias por tu espacio. Pues qué bueno que tocas ese punto. Ahorita propuestas que tenemos es implementar, como tú lo acabas de decir, acaba de haber una Copa Constitución donde participaron las tenencias aquí en el municipio, cinco tenencias e invitada la tenencia de Parácuaro. Entonces, por ejemplo, ahorita una propuesta que tenemos es hacer algo similar, pero que ahora participen las colonias del municipio. Estamos hablando que son casi 80 colonias. A lo mejor sería difícil que todas participaran, pero ocupamos que se participen las más mayores posible. Por eso nos vamos a poner de acuerdo con los encargados del orden de las colonias para que sean ellos el enlace en los participantes para formar los equipos de fútbol. Una vez teniendo una respuesta de los encargados del orden de las colonias, pues entonces ya podemos aterrizar algo y sentarnos por ahí con el presidente municipal sobre el proyecto que se tiene planeado. Y ya nos dirá, estamos hablando que mientras más participaciones hayan de equipos, vamos hablando de fútbol, va a ser disciplina de fútbol, porque es lo que más se practica aquí, incluso en el país. Entonces, una vez teniendo la entrevista con los encargados del orden, ver que ellos sean los enlaces para hacer este evento, ya nos sentarían con el ciudadano presidente municipal para armar el proyecto, y él nos dirá. Sabemos de la importancia que le da el presidente municipal, Uribe Chávez Mendoza, a lo que es el fomento al deporte aquí en el municipio, ya sea desde la niñez, ahora sí que hasta los adultos mayores, que practiquen una actividad deportiva, esto para bien físico y sano, de desarrollo de la misma persona. Sí, mira, el presidente municipal ratifica una vez más, una vez más, con el evento que hubo copa constitución, de que él está interesadísimo por que se practique la actividad física en el deporte en su municipio. Te repito, se ratificó una vez más el sábado pasado en la participación de las tenencias. Las tenencias, tú lo sabes, pocas veces participan, ¿por qué? Por lo alejado después de aquí, de la cabecera municipal. Entonces, fue algo magno, algo magnífico desde que el ciudadano presidente, ahí con el diputado César Chávez Logaribay, que fue el enlace para este evento. Y la verdad, una organización bonita que hubo. Ahora, háblenos sobre las dos propuestas nuevas que se tienen ahora para los cursos de verano, que fomentará también lo que es la comudia aquí en el municipio de Apaxingán. Sabemos que el año pasado se practicaron ocho disciplinas y ahora se aumentan otras dos. Sabemos sobre esto, ya que se aproxima la temporada de vacaciones. Sí, bueno, esto ya está encima, estamos hablando casi de un mes nada más. Se va a la sala convocatoria, el año pasado fueron ocho disciplinas deportivas, ahora se van a anexar dos más. Va a haber béisbol y la actividad de la activación física de baile, ritmo latino, zumba, con instructores capacitados. Yo pienso que estas dos disciplinas, tú lo sabes, tenemos el diamante de la unidad deportiva y no se practica, entonces por ahí ya tenemos instructores capacitados para que la niñez, la niñez vuelva al diamante de la unidad deportiva, que me acuerdo yo en otras ocasiones y que la cancha de béisbol. Ahorita te digo, no hay esa disciplina, pero queremos fomentarla nuevamente, ya tenemos material deportivo y son diez disciplinas las que se van a practicar en estos cursos de verano. ¿Tendrán un buen costo de recuperación este? Sí, mira, el año pasado fue igual, no va a ser igual, son 200 pesitos por niño con derecho a playera, el niño va a practicar dos disciplinas, vamos a poner un ejemplo, fútbol y voleibol, y para que el niño, hora y media de fútbol, su receso y hora y media de voleibol, para que el niño no se aburra las tres horas en la misma disciplina, entonces para que practiquen dos disciplinas en los cursos de verano. ¿Ya se tienen los horarios para esto? Estamos esperando nada más la fecha, la fecha, el periodo de vacaciones, el periodo escolar, estamos hablando tentativamente de iniciar el 10 de julio, el 9 de julio y terminar el 10 de agosto, es un mes de curso de verano, te repito, los instructores son debidamente capacitados, ya en su momento lanzaremos la convocatoria en escuelas, sí, más que nada en escuelas porque son los niños que más participan, aquí en la unidad deportiva serán las inscripciones, el pago son 200 pesos, te digo, con derecho a playera, y por ahí las inscripciones, pues había que ir a pagar a tesorería, nada más aquí en la comude, pues traeme el recibito para llevar un control de los niños asistentes a los cursos. Muchas gracias, ¿algo más que quieras agregar? Igual agradecerte por tanto importante espacio deportivo, e invitar a toda la gente que de alguna manera o otra para aquí, que en alguna actividad deportiva, sea la que sea, estamos hablando aquí en la unidad deportiva por las tardes, hay instructoras que vienen a hacer sus espacios para, sea baile, baile moderno, zumba, no sé, y que practiquen algún deporte. Yo te repito y sigo reiterándose, el deporte es tan importante que por obligación tenemos que practicarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!